¡Suscríbete al canal! Una misión por aquí, o por aquí y otra aquí Y ahora tenemos que ir aquí, continuar con la campaña de la Guerra Roja A hacer la misión Utopía Poder recomendar, me da 60, yo tengo mucho más de 60 En teoría no debo tener problemas, ¿vale? Hemos marcado la misión como seguir Nos vamos Pasamos de estos bichos Directamente nos vamos a donde tenemos que ir Estoy yendo bien rápido, ¿vale? Para que no... Tardemos mucho ¿Dónde tenemos que ir, tío? ¿Cómo voy hasta aquí? A ver... Estamos aquí, le damos a mapa ¿Quiero ir? ¿Por qué no puedo...? Completa la misión Utopía en Titán Es lo que quiero ¿Cómo? ¡Ah, mío! Yo pegándole palos arriba Si es que no puede ser Pues lo ha dicho, capítulo 9 Utopía El personaje cada vez lo tenemos más equipado Obteno un procesador de la edad de oro Para desviar la información de la Legión Roja Tenemos que ir para ahí Ojo, ¿tenemos ahí a ver un personaje? ¿Me pone? Bueno Yo voy a hacer la misión Eso no es mi fuerte, tú lo sabes Para asegurar este recurso Podría cambiar el rumbo de la guerra Contra la Legión Roja Si no No sé cómo nos las arreglaremos Ojo, 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 ojo Ojo, ojo, ojo Ojo, 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 ojo Ojo, 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 ojo Ojo, 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 ojo Ojo, 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 ojo Ojo, 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 ojo Al ojo, no lo podemos cargar con ese Medie Bug que tiene Que es pegarte todo el tiempo Cuerpo a cuerpo Y te lo cargas Ojo, ojo, no nos ha dado nada Parece que los caídos Intentaban atravesar ese panel Qué chulo el panel, ¿no? Oh No, no, espera de un momento Esto lo arreglo yo con un zurriegazo Ah, ya no se puede Vale Entonces Aquí no hay nada más que hacer Ojo que hemos pasado por el lado Y ese respiración de cochino Que tienen los De la colmena ¿Eso qué es, tío? Es del edificio, vale Qué chulo ¿Podremos caer al agua? Paisajes son un poco extraños, ¿no? Se ve realmente que son Pantallas Tiene una X Y como tiene una X Me pongo yo, a ver No, nada 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 Los escenarios son guapísimos, tío Están muy bien hechos Se ve que están hechos Con tiempo y con mucho ganeño Y eso me mola mucho Me gusta, me gusta mucho De momento Estamos yendo súper rápido Vale Me he cargado dos robotitos Que no sé para qué servían Salones inmundos Le doy la letra E Para abrir la puerta No me deja La red de procesadores Está bajo en los niveles De mantenimiento Amanda ¿Es esto lo que necesitamos? ¡Bingo! Ese es el lugar Vale Tengo la ubicación Encontremos la forma De bajar Todo me toca a mí, ¿eh? Dios Ojo, ojo Hay algo que me ha hecho daño Debajo Tengo la ubicación Tengo la ubicación Ojo Acuérdate de amarillo Pesaditos Tío, los bichos estos De los jajones Perdón Tengo la ubicación Tengo la ubicación Y Parece que la colmena excavó un atajo Intenta bajar por ese foso de ahí No sé para qué se investiga en estas cosas Pero yo sigo investigándolas Estas vainas con semillas de la colmena Son diferentes a las que hemos visto antes ¿Será una progenie distinta? O sea que estamos en territorio de la colmena En efecto, mantened las comunicaciones por radio al mínimo No queremos atraer atención innecesaria Voy a atraer mucha atención ¡Ojo! ¡Gracias! 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 ¡Ojo, ojo! ¡Vamos a ir los pariós! ¡Flipa, tío! ¿Qué tiene que tomar otra vez? ¿Cartas en el asunto con mi super bazooka? ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Ojo, tío! ¿Quién coño me ha tirado eso? ¡Ah, vale! ¡Estáis ahí! ¿Qué? Se me ha costado más matarlo, ¿no? ¡Ojo, ojo, 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 ojo! ¡Vale, vale! Estos son los cabrones que me están tirando cosas ¡No los había matado! ¡Uf! ¡Agua ha hecho ruido, tío! ¡A ver! Munición verde Munición morada ¡Perfecto! Cargamos la munición morada Está cargada Y la verde está cargada ¿Vale? Voy a ver aquí para abajo ¡Ojo, ojo, 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 ojo! Me he cargado un tal Gormund Que era un bicharraco enorme No sé qué leches era eso, tío Me daba miedo, ¿eh? ¡Uh! ¿Y ahora qué es donde tengo que ir? ¿Allí enfrente? Pues nada ¡No, no! He caído, tío ¿Por qué? ¿Por qué he caído y muerto? No lo entiendo ¿Por qué he muerto ahí? Bueno, más por caídas Que porque me maten los bichos Tiene narices, ¿eh? ¿Vale? Vale Vale Tan sencillo como eso, ¿eh? Y yo como me complicaba la vida ¡Uff! ¡Uff! ¿Y aquí a dónde voy, tío? ¡Muere! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué mierda, tío! ¿En serio? Tiene guasa la cosa, tío Tiene guasa la cosa, tío Nada ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Qué coño se ha abierto aquí? ¿Para que saliesen esos bichos? Continuamos Vamos a intentar decaer aquí bien Da sensación como de agobio, ¿verdad? Tanto bichos Ahí está ¿Qué pasa? Caigo, me veas mal Esto no es normal Señores Esto no es serio Mira por donde ¿Qué tengo que hacer ahora? Seguro que los de la colmena nos han oído Ojo, ojo, ojo ¿Es un tanque? Ojo, ojo, ¿es un tanque? Sí Sí, estoy en ello ¿En serio? Pero no dispara, tío Vamos, vamos, vamos No puedo disparar, tío ¿Qué es lo rojo que era? No sé qué tengo que hacer, tío Me estoy ganando todo No, 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 no Vamos, adelante, adelante, adelante Corre, corre ¡Pasadirme en la barra espaciadora! Te cubro, camarada Os veré al final del camino Ahí están Buen trabajo, los dos Llevemos el procesador al centro de control para descifrar las transmisiones Quizá las cosas mejoren por fin Ya, lo digo ¿Cómo lo haré? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Ah? Ah 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 Vamos a ver qué es esto Lo llaman el Omnipotente, la joya de la corona de la Legión Roja, el gran proyecto de su líder, Dominus Gou. Gou ha conquistado cientos de mundos, los que se resistieron han desaparecido, como ves el Omnipotente, aniquila a Astros. ¡Dios! Se carga todo su paso, vale, ¿y cuánto alcance tiene? Nada, ni nadie sobrevive a la ambición de Gou. Ahora quiere al viajero y su luz. Y el Omnipotente está apuntando a nuestro sol. La guerra ha terminado y hemos perdido. No fastidies, pero si he hecho la campaña de la Legión Roja como me habéis pedido. ¿En serio? Bueno, por lo menos hemos completado la misión de Utopía. Chicos, vamos a ver, la temática lo dejamos aquí ya, ¿vale? Construimos nuestro hogar bajo el amparo del viajero. Cuando los enemigos atacaron, levantamos una muralla que resistió siglos. Pero las murallas ya no bastan. El enemigo tiene nuestro hogar y nuestra luz. Y ahora también amenaza nuestra existencia. Atacaremos sin piedad su Omnipotente. ¿Cuándo estará lista la flota de combate? Zabala, espera. Si esperamos, morimos. Pero si atacamos, quizá... Recuperemos nuestro hogar, la luz, la esperanza. O moriremos en el intento. ¿Tiene sentido? Ahora... Necesito a mi squad. Necesito a Ikora y a Kade. Ikora y Kade. Pues este aquí llegó, ¿no? Vamos a ver, está cargando. Vamos a ver simplemente la zona del mapa. O del mundo donde tenemos que ir a continuar haciendo las misiones. No sé si continuaremos allí. No sé si continuamos en Titán. Nessus. Nuevo mundo y misión disponibles. Nessus es una roca helada inexplorada y desconocida de los confines del sistema solar. No debería haber nada por aquí. Usa la carta estelar para viajar a Nessus y encontrar a Kade 6. Este es Sloan. He luchado por todo el sistema. Marte, Venus, el acorazado de la colmena. No hay arena en la que no haya combatido. Pero nunca he estado en un frente dispuesto a un... ¿El enemigo de mi enemigo? Espera un segundo. ¿Hay misión aquí? Si son los caídos hasta un centro de control auxiliar. Activaron el interruptor equivocado. Por la mañana el agua nos llegará hasta las rodillas. Sí. Eh... Recordarles quien manda aquí. Retírate. Tenemos misión aquí. Voy a continuar. Canto de Chirena. Inmortal. Y luego tenemos el nuevo mundo. Vamos a ver la E. Titán. ¿Dónde nos tenemos que ir ahora? Alcanza el nivel 7. Soy 20. Y compete la misión bucle interdimensional en Nessus. Compete actividades o partidas en el crisol para subir de nivel. Nada. Destinos. Nessus. Vale. Entonces lo que me decía que buscas en mi inventario no es nada, ¿no? Paso de aventura. Sloan necesita tu ayuda contra los caídos. Habla con Sloan. Vale. Pues, pues. No sé lo que haré primero. Si hablar con Sloan... Porque claro, este mapa quedaba ahora más destruido que antes, ¿no? Me está pidiendo misiones. Que no sé dónde tenemos que ir. Bueno, lo dicho. Ya lo vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta luego. Adiós.